Hola amigos, hoy en MotorCat toca la prueba más importante que se le puede realizar a un vehículo eléctrico, que es la prueba de autonomía. Vamos a conocer cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este coche que tenemos aquí. Es un vehículo del cual ya tenemos mucha información y muchos datos porque hemos podido probar los hermanos menores, pero en este caso toca nada menos que la versión GT con 487 caballos. ¿Cuánto perderán autonomía? ¡Vamos a verlo! Comenzamos una vez más, prueba de autonomía, reto de autonomía, en este caso con el Mackie más potente que hemos probado hasta la fecha, 487 caballos. Recordemos, es la versión GT, vamos a poner parcial a cero para ver cuántos kilómetros recorremos en ese trayecto que veis ahí. Bueno, es un vehículo que se presta a que pueda parecerse a los hermanos menores o no. Lo lógico sería que no se pareciese mucho, es un vehículo bastante más potente que la versión más potente de los Mackie normales, por así decir, que serían 351 caballos frente a 487. Pero aún así el vehículo es muy parecido, la única diferencia que puede haber es el motor, los frenos por supuesto, algún retoque del chasis, pero no hay una diferencia tampoco que sea demasiado sustancial. Tenemos una batería muy parecida, es la misma batería, y de ahí que los datos, las cifras podrían ser buenas. Pero vamos a ver qué ocurre, hay que recorrer todos los kilómetros para saber qué es lo que va a pasar durante todo este trayecto. Si te está gustando esta prueba, si te gusta el contenido que publicamos en Motorca y te gustaría seguir viéndolo, te gustaría poder seguir disfrutándolo, te invito a que te suscribas. Es muy sencillo, no tienes más que dar al botón de suscribirme, es totalmente gratis, no te cuesta nada, y a nosotros nos ayuda muchísimo, y de este modo podrás seguir viendo este contenido que tanto te gusta. Para aquellos de vosotros más observadores, simplemente deciros que el reloj del vehículo marca la hora en formato 12 horas, es decir, AM-PM. Por eso, simplemente os mostramos ahí para que veáis que son las 10 de la noche, es la hora que realmente era en este momento de la prueba, para que tengáis esa referencia en todo momento y que veáis el tiempo que ha transcurrido. Lo digo sobre todo para evitar suspicacias, que en muchos casos nos encontramos algunas veces. Un detalle destacable es que el uso de la climatización tan solo nos ha afectado un 3%. Al menos, en verano, hemos podido comprobar que tan solo perderíamos 3 kilómetros de autonomía por cada 100 kilómetros recorridos haciendo uso del climatizador, es decir, del aire acondicionado. Poco a poco nos vamos acercando al final de este recorrido, de todos estos kilómetros que hemos podido hacer con este Maki GT, un vehículo interesante. Ya veremos todos los detalles a continuación en el resumen, pero antes de llegar a ese resumen final, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, ya sabes que es motorcad.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcad.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta y además recuerda también que solo en motorcad.com podrás encontrar el resultado de todas las pruebas de todos los vehículos que han pasado por el canal. No tienes más que buscar el ranking comparativo dentro de motorcad.com y tenemos diferentes secciones donde podrás encontrar, pues, desde el ranking de prestaciones al ranking de autonomía o consumos. Vamos ya directamente con el resumen final y todos los pormenores de este recorrido. Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final de nuestro recorrido, de esta superprueba de autonomía interesantísima que hemos realizado hoy al Ford Mustang Maki GT. Recordemos que es el Mustang Maki más prestacional, 487 caballos, 860 Nm de par, un vehículo, como os digo, muy prestacional. Bueno, pues, hemos sido capaces de recorrer 400 km y todavía nos quedaba batería para poder recorrer 68 km más, un 15% más de batería. Por lo tanto, ya tenemos la cifra, ya sabemos cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga con el vehículo que hemos probado hoy. Pero, claro, hay que ir viendo todos los pormenores de esta prueba que hemos realizado hoy a este coche. Vamos a verlo poco a poco. Primer dato importante del que vamos a hablar, velocidad, y sobre todo velocidad media. Durante estos 400 km, hemos mantenido una velocidad media, en todo este recorrido, de casi 97 km por hora. Exactamente 96,70 y pico. Bueno, pues, esa sería la velocidad media que hemos tenido. Es una velocidad media bastante buena para poder hacer un recorrido de 400 km, para poder hacer un viaje con este coche y con cualquiera. Lógicamente, habrá quien quiera ir volando, pero bueno, eso es problema de él. Simplemente, nosotros os hacemos la prueba para que podáis entender si este vehículo, en comparación con otros vehículos que han pasado por el canal, sobre todo con sus hermanos menores, con motorizaciones menos potentes, tienen un consumo similar o en qué medida afecta el hecho de que vayamos a utilizar una mecánica mucho más potente. Bueno, pues, lo hemos podido comprobar y sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer y a qué velocidad se puede recorrer. Segundo dato importante, temperatura. La temperatura que hemos llevado durante todo el trayecto, pues, es una temperatura que a nosotros nos parece la correcta, que nos parece la adecuada para el momento del año, para el momento del día, etc. Lógicamente, si hacemos una prueba de 400 km, no siempre va a pillar en las horas que haga más calor, ni tampoco va a pillar siempre en las horas que haga menos calor. Hacemos muchísimas pruebas todos los días, todos los días. Por lo tanto, es imposible que podamos establecer una misma hora para todos los vehículos para que sea exactamente la misma, misma temperatura, mismas condiciones. No, pero lo que hacemos, como es lógico, es deciros cuáles han sido las condiciones. Y las condiciones son las que habéis podido ver a lo largo de todo el viaje, pero también las que os acabo de decir ahora mismo. Uso de la climatización, como lo haríais con cualquier vehículo, con este vehículo mismo o con cualquier otro que fuese térmico, sin ningún problema. Uso de la climatización, normal. Hablemos del consumo medio. Ya vimos la prueba de consumo a diferentes velocidades de este vehículo. Vimos lo que podía consumir a 120, a 100, vía interurbana y ciudad. Debemos tener en cuenta un dato importante, y es que este vehículo que hemos podido probar hoy, no es el vehículo en el que estamos ahora, lo digo siempre, porque al final siempre hay malos entendidos. Bueno, el vehículo que hemos probado hoy, es decir, el Mackie GT, es un vehículo que, bueno, junto con todos los Mackie, lo que hacen es medirte en números enteros el consumo. Por lo tanto, siempre va a 18, 17, 19, 20. Y el consumo medio que hemos obtenido durante estos 400 kilómetros ha sido de 20 kilovatios, hora a los 100. Habrá quien diga, bueno, es que no hay precisión. Aquí hay precisión, aquí no hay problema. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque hay precisión. ¿Cómo conseguimos esa precisión que queremos? Muy fácil. Sabemos que la batería tiene 88 kilovatios hora netos, ¿vale? Si nosotros dividimos esos 88 entre el 100%, vamos a tener un error. ¿Por qué? Pues porque hay un 15% que ha quedado al final. Entonces, lo que hacemos primero es restarle el 15% que ha quedado, es decir, el que no hemos consumido. Es decir, 88 menos el 15%. Y nos dará la cantidad que hemos consumido durante los 400 kilómetros, ¿vale? Pues si nosotros dividimos esa cantidad entre los 400 kilómetros, nos va a salir el consumo de energía eléctrica por cada kilómetro. Esto lo multiplicamos por 100 y ya tenemos el resultado. Sabemos que, en este caso, el consumo medio del Mustang Mach-E GT ha sido de 18,7 kilovatios hora a los 100. 18,7 kilovatios hora a los 100 es el consumo que hemos tenido durante 400 kilómetros circulando a una media de casi 97 kilómetros por hora, ¿vale? Esos serían los datos más importantes que hay que tener en cuenta. Dicho esto, vamos ya, si os parece, a ver un poco, pues, todo lo que nos ha parecido este vehículo a lo largo, ya no solamente de esta prueba en particular que hemos podido disfrutar hoy, sino del resto de pruebas que hemos podido ver en estos últimos días. Antes de nada, os quiero decir que, si queréis ver cuál es el resultado de este vehículo desde el punto de vista comparativo con otros vehículos eléctricos que han pasado por el canal, y ya son muchos los vehículos eléctricos que han pasado por el canal, lo podéis ver en el ranking de MotorK.com. Ahí podéis ver el número de kilómetros que hemos recorrido con cada uno de los coches con los que se podría llegar a comparar este sub-coupé deportivo eléctrico, que es un poco una mezcla de muchas cosas, un vehículo muy prestacional, como decía al inicio, 487 caballos, 860 Nm de par, es un vehículo que empuja muy bien, es un vehículo que tiene muy buenas prestaciones, pero es un vehículo que si se sabe conducir de una forma correcta, de una forma eficiente, puede llegar a tener un consumo bastante razonable. Y había quien decía el otro día, bueno, pero ¿a quién le importa, no? A una persona que se vaya a comprar este coche no le importa lo que consuma, ¿cómo no le va a importar lo que consuma? Eso pasa con los térmicos, pero con los eléctricos no ocurre esto. ¿Por qué? Pues porque imagínate que tú te compras un coche eléctrico y resulta que tiene una autonomía muy escasa, es un vehículo muy potente, muy deportivo, pero resulta que tiene una autonomía muy escasa. Pues te puede ocurrir que te pongas a hacer un viaje de 300 kilómetros o 350 y que te veas comprometido, ¿vale? Por eso es muy importante, es muy importante saber siempre la autonomía de los vehículos eléctricos, porque no ocurre igual que con los vehículos térmicos, lógicamente, porque gasolineras hay por todas partes, en el caso de los vehículos eléctricos no ocurre así. Esto no quiere decir que no se pueda viajar, simplemente quiere decir que para el día a día podemos divertirnos lo que nos dé la gana, porque ya hemos visto la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer. Tiene una buena batería, son 88 kilovatios hora netos, tiene margen, hasta los 98 que son los brutos, mucho margen, y por lo tanto nos podemos divertir sin problema. Podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos estar despreocupados, no tener que cargar la batería al 100%, ni mucho menos en nuestro día a día, para personas que hagan hasta 200 kilómetros y de vuelta sin problema, incluso podríamos tener la mitad de la batería disponible. Fijaos lo que os estoy diciendo. Por lo tanto, como os digo, para el día a día no hay problema, pero cuando afrontamos un viaje hay que tener en consideración lo que tenemos. Y lo que tenemos no es limitante, simplemente hay que adaptarse. ¿Y cómo nos adaptamos? Haciendo una conducción eficiente. ¿Cómo lo hemos hecho en el caso del Ford Mustang GT? Os lo voy a explicar. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, nos olvidamos de intentar regenerar, y mucho más cuando hacemos un recorrido totalmente por autovía. Todos estos 400 kilómetros que habéis visto son íntegramente por autovía. Por autovía. Tramos de 100 kilómetros por la velocidad máxima, tramos de 120, pero porque así es la carretera, no porque nosotros busquemos esos 100 kilómetros por la velocidad máxima. No, es que ocurre esto, que la carretera es así. Por lo tanto, como os estaba diciendo, importante dejar el vehículo que fluya, que no regenere, no intentar cargar la batería nosotros, porque la batería no se carga, la batería se carga con el enchufe. Nosotros podemos intentar bajar los consumos en una retención que sea muy prolongada, que sea muy larga, pero realmente no tenemos que buscar este tipo de situaciones. Lo que tenemos que intentar es que el vehículo no pare su velocidad, que no se pare en ningún momento, que fluya, y que siempre pueda circular de una manera lo más ligera posible, lo más a su aire. Esa sería la forma correcta de llevar este vehículo para poder conseguir esa autonomía que hemos conseguido hoy. Y es posible, lo habéis visto, no hay más que verlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que os estaba diciendo. Nada más, yo creo que son las claves, sería lo más importante que habría que tener en cuenta con este vehículo. Es un coche que tiene muy buenas prestaciones, pero que también podemos hacer viajes largos, simplemente con un poco de cuidado, y ya está. No hay tampoco que complicarse demasiado la vida. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos. Dad like si os ha gustado. Muy importante que os suscribáis al canal, si no estáis suscritos todavía, le dais ahí al botón de suscribirme. Es totalmente gratis, no os cuesta nada, no tenéis que hacer nada, simplemente le dais suscribirme, ya está. Y, además, también activar las notificaciones, la campanita, porque de esta manera seréis los primeros en recibir los siguientes vídeos que vayamos publicando próximamente. Es importante también esto, ¿vale? Y estad muy atentos a la comunidad porque vayamos publicando todas las novedades que vayan mostrando próximamente en el canal. Y, por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos que tenemos una cantidad de novedades impresionantes. Estad atentos porque a partir de ahora empezamos a subir la intensidad. ¡Suscríbete al canal!